Hola, me encanta su contenido. Es súper divertido. Espero que tenga un buen día. Muchas gracias e igualmente. Ahora vas a divertirte un poquito más. Después de la interjección hola, hay que poner siempre coma. Y a continuación se escribe con minúscula inicial. Me encanta su contenido. Y también con minúscula inicial es porque va después de coma. No importa que delante lleve el signo exclamativo de apertura. Solo el signo exclamativo de cierre influye en la mayúscula de la palabra siguiente. Por otro lado, los prefijos se unen obligatoriamente a la palabra a la que acompaña. Así que súper divertido en una única palabra. Y por supuesto, sin tilde. Súper solo lleva tilde si actúa como un sustantivo. Por ejemplo, voy al súper a comprar. Pero si actúa como prefijo, debe unirse a la palabra a la que acompaña. Como en este caso. Y el resto, muy bien.